Hola amiguitos, ahorita les vamos a enseñar como cuidarse para el virus les voy a enseñar como se pueden poner el cubrebocas les voy a enseñar como se ponen los guantes es muy importante que se pongan el cubrebocas lo descubrí se quita por acá solo yo lo saque así me lo voy a poner en la liga porque yo no se como amarrarme en la cara de mi cabello tengo que hacer esto por acá un poquito y lo pasamos por acá porque yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no se como amarrarme vamos acá ahora ahora me voy a poner el otro pero no se si voy a poner con esto porque es importante ponerse los guantes y el cubrebocas cuando vaya a buscar un lugar porque nos tenemos que proteger por el virus porque si ven algo sucio ven algo sucio no los tocamos con estos guantes porque los guantes nos protegen hasta que a que nuestras manos estén limpias y el cubrebocas es para que no tosamos a jugar en el aire para que no tosamos a uno de nuestros compañeros de las clases o a nuestros papás o a si tienen hermanos o hermanas y los amiguitos y los amiguitos nos vemos en el próximo video adiós bye adiós adiós adiós